¡Hola Tim! Amigos, estamos en un nuevo video, nos encontramos todavía en modo aventura porque el sombrero nos delata, así es que vamos a contarles que estamos en... Nos encontramos en el estado de Puebla y para ser específicos en Arcoiris Sport Fishing. ¡Ajabaraja! La verdad es que estamos pues alejándonos un poquito de la ciudad, si bien sabemos que la situación en estos momentos cambió a semáforo naranja, pues como pueden ver estamos en un lugar muy abierto, muy al aire libre, sin embargo no dejamos usar cubrebocas, pero pues queremos relajarnos un poco en ese sentido para distraer la mente, va a apreciar la naturaleza, hay muchos árboles, la verdad es que se siente un aire completamente diferente al de la ciudad y queremos compartirles esta opción por si a ustedes les interesa venir de fin de semana. Así que les vamos a contar un poquito de lo que pueden hacer aquí, la verdad es que también es nuevo para nosotros, entonces vamos a estar experimentando un poquito, ya vimos por ahí que hay una tirolesa, que se puede pescar, tenemos la duda de unas bicicletas, entonces les vamos a estar contando todos los detalles. Vamos a comenzar con este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Si vienen en grupo de amigos, les recomendamos, hay actividades de gotcha, así es que pueden pasar a pedir informes en la tienda, la tienda es una cabañita que se encuentra un poco más adelante dentro de este parque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, venimos el día de hoy a un avistamiento de luciérnagas, pero el parque tiene ciertas reglas que nosotros como turistas debemos de seguir y está prohibido el uso de teléfonos, cámaras, todo lo que sea electrónico y pueda afectar o dañar este ecosistema de las luciérnagas. Más que nada, Tim, lo que dicen es que si ellas ven la luz, se asustan y entonces estaríamos pues como echando a perder todo el espectáculo. Recordemos que al final del día, aunque para nosotros es un espectáculo, no dejan de ser para ellos un proceso natural de su ciclo de vida. Entonces la idea es no romper este ciclo para ellas y pues que pase como lo más transparente, ¿no? Sí, a fin de cuentas pues es la parte bonita. Evidentemente nuestra idea con el Timeme ya es podérselos compartir, pero pues siempre les damos la invitación precisamente a que vengan y lo vivan. Aquí la parte importante es que es un ciclo muy delicado porque precisamente es la etapa de reproducción de la luciérnaga y una vez ocurriendo esta parte de la luminescencia, pues prácticamente es como la muerte de las luciérnagas, ¿no? Entonces pues hay que preservar toda esta parte. Sí es un poco, no spoiler, no grabar. Si lo pueden venir a vivir, en verdad disfrútenlo y ojalá que podamos llevarnos una gran fotografía, una gran memoria. Pero acá. Exactamente. Alrededor del lago pueden ustedes pescar incluso su trucha. Hemos visto por ahí a varios visitantes que citan sus cañas de pescar y atrapan. La verdad es que a mí me sorprende, es una actividad que nosotros nunca hemos realizado, sin embargo pues se ve que sí le saben y posteriormente pueden rentar, bueno, creo que no es rentar, más bien pueden ustedes acercarse a unas parrillas, poner su carbón y coser ahí mismo su trucha. Entonces está bastante práctico, pueden venir a hacer el picnic, utilizar estas mesas de aquí. Solo recuerden una vez terminando los alimentos, llevarnos toda la basura para que así podamos seguir conservando estos bosques tan bonitos. Vean nada más Tim, todo completamente verde. Me voy a cayer un momento para que escuchen la naturaleza. ¡Qué hermoso planeta en el que vivimos! ¡Qué hermoso planeta en el que vivimos! Previo al avistamiento de luciérnagas, pues empiezan a llegar más visitantes. Lo único que se les recomienda es llegar con el suficiente tiempo para que puedan llegar y estacionar su vehículo, o bien pueden caminar a través del sendero para llegar a pie. Sin embargo, pues es un poco tema de comodidad el uso de su vehículo. Estas son las parrillas que les comentábamos hace un momento Tim. Nada más que si ya se van, pues por favor de apagarlas para que no pueda, más bien no vaya a ocurrir algún accidente posterior. Esco. ¡Vale, que happened es que no es el mercado sin libre vencerle! ¡Cuál fue un impacto en el puerto para que vea la versión de la ciudad! Lo otro city acá viene y va a entrar a día y nosotras es creo que sería la cube de este irgendwo en el sur. ¡Cantaba tengo varias veces! Nosotras lleguen con el acabación de la ciudad. la información oficial por si ustedes igual les interesaría conocer este lugar como les deseamos nos hubiera encantado compartirles un poquito más a detalle de experiencia de las luciérnagas pero pues respetemos los protocolos y los lineamientos de los lugares a los que visitamos sin embargo aquí les dejamos un poquito de la publicidad que comparten a su llegar y Team, antes de comenzar el recorrido, pues nos dan una merienda que incluye chocolatito caliente, unos esquites, una palanqueta y unos tamales, entonces vamos a proceder a disfrutar de todo esto antes de la experiencia. Y bueno Team, si ahora todo es oscuridad es porque ya nos encontramos en la actividad de las luciernes y justamente esos pequeños destellos que se alcanzan a ver dentro de este cuadro negro son las luciernes. La verdad les recomendamos más que se olviden de las cámaras, de los celulares y que disfruten este espectáculo de la naturaleza, la verdad es que nosotros tuvimos que ser muy cautelosos con esta toma de video porque apagamos completamente todas las pantallas de la GoPro, prácticamente no provocaba ninguna luz artificial y pues grabamos por escasos segundos para ver si podíamos capturar alguna imagen del recuerdo de estas luciérnagas para compartirlas con todo el Team M&A, pero la realidad es que les invitamos a que hagan la experiencia por ustedes mismos en la próxima temporada de avistamiento. Recuerden que la recomendación es que lo hagan en el mes de julio. Recuerden reservar con anticipación porque es una actividad a la cual mucha gente quiere asistir, ser parte de ello. Pero hay diferentes lugares, no únicamente aquí en el campamento que nosotros le estamos mostrando, la verdad es que ahí es más a su conveniencia. Team M&A, pues aquí pueden ver un poquito de la cabaña. Cuando nosotros reservamos, se supone que era para seis personas, la verdad es que cuando entramos a la cabaña vimos que incluso había más espacios como estas camas arriba, medias extrañas, pegando al techo, pero la experiencia nadie se las quita. Entonces, si ustedes son más de seis personas, pueden ir y preguntar cómo le hacen para reservar una cabaña para más personas. Recuerden que esto les incluye el desayuno. Ahí veían a mi papá peleándose porque había TV por cable, aunque estén en medio de una cabaña, tienen una serie de vajillas, de microondas, afuera hay una tarja, entonces tienen todo lo que necesitan para quedarse aquí y de todas maneras al otro día tienen desayuno, tienen carga de leña y algunas otras cosas como el avistamiento de las luciérnagas que les ofrece este lugar. Recuerden que nosotros es la opinión, nuestra experiencia, ustedes deciden si escoger este lugar o elegir otro. ¡Qué guapo! Y solo es nuestra recomendación. ¡Suscríbete al canal! 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 y pues ya es la mañana siguiente. La verdad es que en el momento no estamos grabando esto, esperamos que si ya habíamos... voy a dejar mi estoma, porque bueno, ya lo platicamos, el tema es no se puede usar la luz, precisamente para que todo este espectáculo natural, las que hiciermigas no se pierdan, me estoy cayendo con las piernas. La que se anda perdiendo es Maru, pero bajando a la montaña. Pero bueno, queremos aprovechar para contarles nuestra experiencia, si es que pues estas tomas, la verdad, yo siempre he querido que las tomas de una cámara nunca van a revelar lo que realmente se puede ver viviendo la experiencia como tal, y yo creo que es algo muy bonito, o sea, la verdad es que a pesar de que no había tantas, tantas, tantas luciérnagas, creo que era muy bonito verlas brillar y de pronto que te pasaban muy cerca, ¿no? Y sobre todo que te sienten cuidado, porque de pronto ya están en el piso y pues hay que tener cuidado de no pisarlas, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que eso sí está increíble y la experiencia en general de tener que pasar por el bosque, de pronto zonas donde no se veía nada, creo que también, o sea, se vuelve una experiencia única. Única y lo vuelve también muy íntimo para poder disfrutarlo aún más. ¡Gracias! 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 Y bueno, vamos a contar un poquito de dónde nos hospedamos nosotros, y es que nosotros ayer les platicamos que estábamos en Arcoiris Sport Fishing, que bueno, ustedes vieron ayer la parte del lago, de la tirolesa y bueno, donde se hace como todo este recorrido de las luciérnagas, ya entrando al bosque, pero este mismo complejo tiene sus propias habitaciones y cabañas. Entonces, nosotros como éramos cinco, originalmente en el plan éramos seis, entonces decidimos rentar una cabaña, y que bueno, ya con los paquetes nos ofrecía, o sea, la cabaña, el desayuno del día de hoy, la cena del día de ayer, y pues el turno. Y el turno, ah, y nos incluía, digo, ya no lo aprovechamos, vamos a decirlo así, pero nos incluía una carga de leña, que ya te dejan en tu habitación en la chimenea. Y pues bueno, obviamente el acceso a todo lo que vimos ayer, digo, sí había cosas con costo extra, pero como tal entrar al laguito, pues no tenía ningún costo, podías llevar tu propia comida y estar ahí en un caso. Entonces, creo que tenía pena, o sea, creo que estuvo bastante bien, creo que fue cómoda la habitación, o sea, creo que tiene mucho espacio, la verdad, la habitación. Sí es un poco fría, pero bueno, eso no es tanto del lugar, o sea, está en medio del bosque, ¿no? O sea, creo que... Pero también está padre porque creo que tienes muchísima privacidad, la verdad es que casi no te encuentras gente, digo, a excepción de ahorita que fuimos a desayunar y así, pero sí estás como muy en tu espacio, entonces está cool. Así es, Timmy, es la parte también padre, que vengan, se desconecten un rato y literal les desconecten porque pues casi no hay señal tanto de teléfono como de internet, entonces pues también se relajan un rato, ven la naturaleza, toda esa parte y pues obviamente se quedan con bonitos recuerdos. Así es, Timmy, la verdad es que si tienen la oportunidad, digo, aquí tienen nuestra recomendación, o más bien lo que nosotros hicimos, pero igual si ustedes conocen de otro lugar, aprovechen y vivan la experiencia porque creo que independientemente de si es aquí o en otro lado, lo van a poder disfrutar mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!